Buenas noches a todos, yo los saludo desde el Hospital Universitario del Valle. Vamos a hablar de la situación que se presentó el día de ayer sobre el supuesto rapto de la recién nacida. A mi lado se encuentra el director médico Laureano Quintero. Buenas noches, por favor coméntenos que, aclaremos los hechos, qué fue lo que pasó exactamente, porque se dice de un rapto. Es muy importante precisar que se le da salida a la madre y al niño del servicio de ginecobstetricia y el nene, el recién nacido, nace en condiciones adecuadas y sale en manos de su madre y de su abuela. Los hechos se desencadenan posteriormente. Bueno, hay situaciones que se han presentado anteriormente, ¿algún antecedente? Es importante recordar que existe esta tendencia en muchos centros hospitalarios y hay que mantener mucha alerta, pero el hospital debe garantizar todos los protocolos de seguridad como se garantizaron en este caso. Ok, muchísimas gracias doctor. Esa es toda la información desde el Hospital Universitario del Valle. Les informó Daniela Martínez Manzano para Telepacífico Noticias.